Vamos a ver. Esta ya la hemos hecho. Más de una vez. ¿Vale? No, esto es parro B. Esto es... Hay que expresarlo como un producto notable. ¿Cómo expresas tú eso como un producto notable? Ah, que me falta un 2 aquí. Entonces sería, t más 1 al cuadrado es... Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del primero por el segundo. O sea, que esto... Tengo esto, pero en vez de tener aquí un 1, tengo un 6. O sea, que esto sería... t cuadrado más 1 más 2t más 5. Esto sería igual que esto. Da lo mismo. ¿Vale? Pues entonces, esto es... t más 1 al cuadrado... más 5. t más 1 al cuadrado más 5 es... Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo más el primero por el segundo más 5. Es decir, t cuadrado... más 2t más 6. ¿Vale? Entonces, una vez que lo puedo escribir así... puedo meter un 5... aquí... y un 5 aquí... dividiendo a todo. Ya tengo. Lo único que me queda es poner aquí raíz de 5... todo al cuadrado más 1. Y ahora necesito... la derivada de esto, que es 1 partido raíz de 5... dentro. Así que pongo aquí raíz de 5... y aquí 1 partido raíz de 5. Y queda raíz de 5 partido 5... por la arcotangente de t más 1 partido raíz de 5. ¡Gracias!